Baby, esta canción es para ti, está bien que ahora solo somos amigos Pero hoy quiero ser algo más que tu simple amigo, chao Dame la oportunidad de darte un abrazo y toda la eternidad te acompañaré en tus pasos Puede estar en tu vida de verdad, tengo ganas, cada día me imagino que te amo y me amas Me pongo nervioso al decirte estas cosas, me pongo celoso si alguien más te dice hermosa Porque nada es más lindo que verte sonreír, me rindo, me gusta, ya no lo puedo fingir Si me dieran tres deseos, tres veces te pido a ti, sé que estoy un poco feo, pero pues así nací Tú me gustas mucho y por eso mismo lucho, para ver si un día cercano tu dulce voz escucho Me parece un sueño ver tu rostro en mi mente, solo hablamos por instantes Y quiero que sea por siempre verte llena de alegría, en lo que tanto anhelo Y que sea por culpa mía, sería un gran consuelo Hace tiempo que nos conocemos y para ti solo soy un amigo Pero tienes que saber que para mí, tú definitivamente te has convertido en algo más Y si lo intentamos, ¿qué tal? No nos puede ir tan mal Dame la oportunidad que de verdad, solo quiero llenarte de felicidad Y si lo intentamos, ¿por qué no? Si mi corazón se enamoró Y yo pueda hacer que tú me quieras a diario, brindándote mi amor Después de que sepas esto, tal vez no me digas nada O tal vez somos felices, no te quedes callada Mi pasado fue triste, mi futuro no lo sé Mi presente es que te quiero y que de ti me enamoré Desde que te conocí voy dibujando corazones Desde que te fijes en mí, ya me hice ilusiones Te cuento, los ángeles se enojaron conmigo Ya que antes lo soñaba y ahora soño contigo Con la luna, con el sol, con todas las estrellas Con todo te comparo porque tú eres la más bella Pienso que el sabor de tus labios es un manjar Solo pienso porque no los he podido probar Por eso te pregunto, ¿y si lo intentamos? La valiosa respuesta la dejo en tus manos Tenlo claro, no quiero que me hagas feliz Quiero ser feliz contigo y sanar tu cicatriz Contigo he aprendido que enamorarse No es algo que uno decide Sino que sucede sin pensar Y sin que uno lo pueda controlar Y si lo intentamos, ¿qué tal? No nos puede ir tan mal Dame la oportunidad, que de verdad Solo quiero llenarte de felicidad Y si lo intentamos, ¿por qué no? Si mi corazón se enamoró Y yo puedo hacer que tú me quieras a diario Brincadeño en el fin Yo, Kevin Ardañez pa Productor de productores Red Soda Dargy The Voice Street Rap romántico Perú-Colombia Unidos por el mismo sentimiento Ya 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 Gracias.